¡Muchas gracias! Hoy, has vuelto a confiar en alguien Hoy, será la forma que tiene deber de ser Que ha cambiado la esperanza de querer Tú, recuerdas al principio mi viejo No confiaba en nadie, ni siquiera en ti Pero lo he conseguido y olvidado Una forma sobrehumana, mi pasado Ahora solo quiero estar a su lado La, 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 por darme la ilusión Otra vez, no tienes por qué Solo una cosa más y respóndeme Dime si mañana pregunté a ver La, 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 por darme la ilusión Otra vez, no tienes por qué Tan solo pregunta, contéstame Hoy mañana y siempre me tengas a tu piel